Cuba Información Pues puede parecer un tópico decir que es un honor entrevistar a un héroe, en este caso a Gerardo Hernández, uno de los cinco héroes cubanos. Gerardo, realmente un honor no es un tópico, sino que es una realidad de sentimientos, sobre todo, bueno, pues para una persona, en este caso un periodista ligado al movimiento de solidaridad que durante tantos años ha tratado, hemos tratado de dar información, un poco de luz informativa sobre un caso absolutamente silenciado por una cortina de hierro en los medios de comunicación. Gerardo Hernández, una persona que estuvo dispuesta a morir en una cárcel sencillamente por no mentir, por no traicionar a su país y que hoy afortunadamente, bueno, pues está en su patria, es padre de una niña, Gemma, y está con su compañera y está con su pueblo. Bueno, pues, el más alto honor, Gerardo. Muchas gracias, el honor es para nosotros también ser entrevistado por un medio como el de ustedes que se ha propuesto y en buena medida ha logrado romper el bloqueo mediático de las grandes corporaciones de prensa. Y como decía, hemos seguido, en la medida de las posibilidades, en prisión nos llegaban algunos materiales de cuboinformación, el material impreso, obviamente, porque no teníamos acceso a internet, pero sí conocimos desde muy temprano el trabajo de ustedes y los felicito. Gerardo, saliste de Cuba en un periodo bien difícil de este país, años 90, después de estos 16 años de prisión en que hay un distanciamiento evidente de la realidad de tu país, aunque pudieras tener información por otras vías, ¿cómo has encontrado a tu patria? Bueno, muy linda. En realidad, nosotros, hay compañeros que nos preguntan, ¿encontraste muchos cambios? Y obviamente hay cambios, lo que ocurre es que nosotros siempre nos mantuvimos muy bien informados sobre la dinámica, digamos, la realidad cubana, ¿no? Por diferentes medios, yo diría que fundamentalmente los compañeros de nuestra sesión de intereses en Washington nos mantenían siempre al tanto de todo lo que se publicaba en Cuba y sobre Cuba, también en el exterior. Entonces, bueno, encontramos una Cuba muy diferente, en algunos aspectos para mal, hay que reconocerlo, pero en la mayoría de los aspectos para bien, una Cuba diferente para bien. Y ahora, bueno, enfrentamos el reto que enfrentan todos los cubanos revolucionarios, es de continuar adelante, porque, como decíamos hace unos días, la Cuba de hoy es imposible que sea igual que la de ayer y tampoco será igual a la de mañana, de lo que se trata es de que la de mañana sea mejor que la que estamos viviendo hoy. Y pienso que eso responde a tu pregunta. ¿Cómo estás viendo esta nueva etapa que se abre ahora en Cuba, después del reconocimiento por parte de un presidente de Estados Unidos de que su política de agresión, de guerra contra Cuba, ha sido un fracaso? ¿Lo ves con optimismo, lo ves con desconfianza? Lo veo con optimismo, pero también con realismo. Hay unas palabras de Fidel en el aniversario del desembarco del Granma, nada menos que en 1988, 2 de diciembre de 1988, y parecen unas palabras escritas o dichas hoy. Él decía, si un día mejoraran las relaciones con los Estados Unidos, y a partir de ahí hacía una reflexión que se las recomiendo, porque con esa visión luz larga que lo caracteriza, describía muy bien el momento precisamente en el que estamos ahora. Y no podemos olvidarnos que mientras exista el imperialismo, nunca van a descansar en el empeño de destruir la revolución cubana. Entonces, obviamente, bienvenido sea el cambio, ellos se están dando cuenta ahora de lo que venimos diciendo nosotros por 50 años. Entonces, hay que asumir el cambio con optimismo y también con realismo. Hace unos días le comentaba a alguien que es fanático del béisbol como yo, que el hecho de que el pitcher cambie su bola y en vez de recta tire curva, no quiere decir que lo que quiera es ponchar al bateador. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Al final, por una vía o por la otra, yo pienso que hay muchos intereses en los Estados Unidos que lo que se propone es destruir la revolución cubana. Entonces, es un reto que asumimos. Abrimos las puertas, damos la bienvenida a las personas que de buena voluntad quieran acercar a nuestros dos pueblos, porque es algo que se debía desde hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo no podemos perder la visión de que aquellos intereses que al final son los que dominan por allá arriba y no van a cejar en su empeño de destruirnos. Gerardo, tú me imagino que lees también prensa extranjera, lo que dice la prensa extranjera, la gran prensa sobre Cuba. ¿Qué es lo que más te sorprende y también qué es lo que más te molesta? Lo que más me sorprende es, digamos, cómo subestiman a la opinión pública mundial, cómo piensan y en buena medida, lamentablemente, lo logran manipular, jugar con los cerebros de las personas. Para mí eso era bien sorprendente hasta que viví allí, porque yo no podía concebir que una persona no supiera absolutamente nada de Cuba o que dijera las barbaridades que se dicen de Cuba o que creyera las barbaridades que algunas personas creen de Cuba, hasta que viví allí. Cuando viví allí comprobé que una gran cantidad de personas tienen un nivel de desinformación total, al punto de que se me acercaban personas y me preguntaban, pero Cuba, ¿eso es cerca de Italia? Te lo juro, así mismo. Y uno se sorprende, ¿no? Pero no es solo desconocimiento de Cuba y de nuestra realidad, sino desconocimiento de la propia realidad que se vive en los Estados Unidos. Ese sistema está diseñado para que uno nazca, crezca, se reproduzca y muera pensando en lo material, en cómo tener más que mi vecino. Y entonces es un bombardeo mediático, desde que se levanta uno hasta que se acuesta. Y tú, las personas se conocen quién es el novio de tal o más cual artista o de qué color se viste tal o más cual artista, porque es lo que están escuchando desde por la mañana hasta por la noche, pero no le preguntes de política. Por supuesto, no generalizo, ¿no? Pero, desgraciadamente, la política informativa está diseñada para que las masas actúen como carneritos. Y así ocurre, desgraciadamente lo logran. Tienen los recursos, tienen la metodología para lograrlo y lo logran. Cuesta trabajo decirlo. Por eso es la importancia de medios como el de usted, que dejan ver esa otra realidad de la que los grandes medios no hablan. Estos años, por las informaciones que te llegaban sobre las cosas que se hacían en el mundo por vosotros, por la libertad de los cinco, ¿qué es lo que más apreciaste? ¿Qué tipo de actividad realmente te llegaba al corazón? ¿Incluso consideras que fue más efectiva para llegar a la opinión pública? No podría referirme a una actividad específica, pero bueno, si nos remontamos a los inicios de nuestra causa, para mí fue un impacto muy grande la primera carta de solidaridad que recibí. Fue una compañera en los Estados Unidos, Alicia Racco, bien conocida en los medios solidarios, porque es una de las compañeras que más esforzó, que más luchó. Y cuando recibí esa primera carta, me llamó mucho la atención, porque yo decía, ¿cómo es posible que personas así en los Estados Unidos, que no conocen mucho el caso, en medio de toda esta propaganda, todas las cosas que se han dicho de nosotros, pues nos apoyan así abiertamente? Y actos servidos comenzaron las olas y olas de cartas que recibimos, que para nosotros fue algo bien importante. Recuerdo también de aquellos primeros años, nos contaron de un matrimonio de personas de edad bastante avanzada en Londres, que con mucho sacrificio usaban el dinero de su pensión para comprar flores y revenderlas después un poquitico más caras, en el medio de la frialdad de Londres, parado en una esquina, para entonces con ese dinero poder aportar al comité y comprar los materiales que se necesitaban. Ejemplos como eso tuvimos muchísimo. Niños, por ejemplo, hice referencia a aquellos primeros años, y quiero hacer una anécdota, que fue de lo último que me ocurrió, ya unos pocos días antes de llegar, recibo una carta de un niño norteamericano, y fue unos días después del Memorial Day, que ellos lo dedican a, digamos, a homenajear a los veteranos, no, fue el día de los veteranos, fue el día de los veteranos de las guerras, y entonces el niño me decía, mi maestra en la clase nos pidió que le escribiéramos una carta a un veterano, y yo le pregunté a mi papá si él conocía a algún veterano, y mi papá me dijo, averigua quiénes son los cinco, y me enseñó el caso de ustedes, y entonces yo le doy las gracias, era un niño afroamericano, y me decía, yo le doy las gracias por haber ido a África a luchar por la libertad de los países africanos, y le doy las gracias por haber venido aquí a defender a su pueblo del terrorismo, eso fue algo que me impactó mucho, porque bueno, la maestra no sé si se habrá enterado, pero se enteró no de haberle gustado lo que decidió hacer el muchacho, porque la intención, estoy seguro, que era escribirle, por supuesto, a los veteranos del ejército norteamericano. Bueno, anécdotas como esa hay muchísimas, pero bueno, no terminaríamos nunca si nos entendemos. Yo recuerdo también la visita que hizo Adriana a Europa, ahí la conocimos, conocimos el trabajo que hizo también con Olga, con el resto de los familiares, ¿tú consideras que realmente son heroínas de este pueblo? Por supuesto, por supuesto, se habla de los cinco héroes, pero los cinco héroes tenemos que sacar nuestra inspiración y nuestra fortaleza de algún lugar, ¿no? Y en buena medida la inspiración mía es mi esposa, como Olga es la de René, y así, o Elizabeth, la de Ramón, etc. Nosotros, si no hubiéramos tenido, digamos, la retaguardia asegurada, si no supiéramos que contábamos aquí con unas compañeras del calibre de ella, con familiares del calibre de nuestros familiares, madres, hermanos, hijos, pues hubiera sido un poco más difícil seguir adelante la resistencia nuestra de cada día. En el caso particular de Adriana, yo le tengo una gran admiración como mujer, como esposa, como compañera, y yo le decía, y le digo que ha sido mi mejor abogada, es una, como decimos los cubanos, una gallinita de pelea, y a veces me llegaban los videos, o sea, videos, no, fotografías de sus actividades por Europa y por otros lugares, y comentarios de personas que habían compartido con ella, y me decían, tú tienes una gran mujer, ¿no? Cosa que yo sé. La, como te digo, la admiro mucho, y bueno, ahora como madre también. El movimiento de solidaridad con Cuba ha tenido en el caso de la libertad de los cinco su leitmotiv durante muchos años. ¿Cuál crees que debe ser ahora? Pienso que quedan muchos asuntos pendientes. Mientras exista el bloqueo, no podremos descansar. Es un acto de injusticia brutal que se ha extendido por más de medio siglo, y pienso que eso es único en la historia de la humanidad. Y entonces, sí, es cierto que algunas compañeras y compañeros nos han dicho, ahora, después que libraron a los cinco, nos hemos quedado, pero yo pienso que es también lógico, ¿no? Que se sienta, que haya un impas pequeño, un tiempo de, quizás, de descanso un poquito, de reflexión, pero hay que reunirnos y aunar fuerzas y seguir adelante porque hay todavía muchas causas, hay muchos presos políticos también que necesitan de nuestro apoyo. Es el caso de Oscar, el puertorriqueño, Mumia, Buya, Mal, León Apertier y otros y otras que van a necesitar de nuestro apoyo. Por último, Gerardo, ¿qué le dirías a quien dice que el socialismo no es posible y que el ser humano no está preparado para él? Pienso que, bueno, desconocen la historia quienes todavía piensen así, ¿no? Yo sé que cantaron victoria en aquellos años tristes, el derrumbe del campo socialista. Muchos pensaron que era el fin de la historia, se conoce. Incluso, aunque suene un poquito duro el término, es algo que decimos los cubanos, muchas ratas se tiraron del barco pensando que se iba a hundir y no ocurrió, al contrario, el barco lo que ha resurgido y navega con mucho más fuerza que antes. Entonces, pienso que también las experiencias que se han dado en los últimos años en los países latinoamericanos demuestran que el socialismo sí es viable y sí es posible. Lo único que tenemos es que repensarlo, seguir creándolo, repensándolo todos los días y con esa creatividad que nos sobra para otras cosas, pues aplicarla en ver cómo logramos un modelo que siga hacia adelante y que resuelva los problemas que aún tenemos pendientes, ¿no? Ahí, cuando vemos movimientos como lo que está ocurriendo ahora en Grecia, como lo que está ocurriendo, digamos, en el propio Estados Unidos, pensamos que las personas no se puede subestimar a las masas y, si bien te decía al principio que desgraciadamente el sistema de ellos allá está diseñado y para embrutecer a las personas y cuentan con la complicidad de los grandes medios de información o de divulgación masiva, hoy en día tú pones la televisión en los Estados Unidos y es desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche reality show, reality entre comillas, ¿no? Y es lo más absurdo que tú te puedes imaginar. Bueno, ustedes lo saben. Entonces uno se pregunta, cuesta trabajo ver un programa de historia, un programa educativo, los canales hispanos, por ejemplo, en los Estados Unidos, porque a las minorías las subestiman aún más, los canales hispanos de Estados Unidos no tienen un solo programa de historia que le enseñe a los mexicanos méxico-americanos quién fue Benito Juárez o que le enseñe a, digamos, a los venezolanos quién fue Simón Bolívar. No hay nada de eso. Es todo farándula, chisme, grosería, el tiempo completo. Pero a pesar de todo eso y en medio de todo eso, uno se encuentra con compañeros con una preparación, digamos, envidiable, ¿no? y que son líderes y demuestra que no están perdidas las esperanzas, ¿no? La esperanza por un mundo mejor y la esperanza por un futuro mejor para toda la humanidad están latentes y eso lo vemos en todos los movimientos que existen hoy en día en el mundo. Bueno, pues, muchísimas gracias. Realmente un honor estar contigo, hablar contigo, Gerardo Hernández, en mi nombre y en nombre de todo el equipo de Cominformación. Muchas gracias a ustedes en nombre de los cinco y nos gustaría aprovechar la oportunidad porque sé que tiene muchas personas que visitan el sitio y también que leen los materiales impresos para agradecer a todas las compañeras y los compañeros del mundo entero que tanto lucharon por los cinco, sea escribiéndonos, sea participando en manifestaciones, sea recogiendo dinero para comprar recursos para la campaña, de mil maneras diferentes. Si tenemos la oportunidad de que vean esta entrevista pues queremos agradecerle de corazón en nombre de los cinco todo su apoyo y la solidaridad con el pueblo de Cuba y sabemos que podemos seguir contando con ustedes. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.